Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase de la fuerza resultante de varias fuerzas. En la primera parte del vídeo, o en el vídeo anterior, vimos cómo resolver cuando hay tres fuerzas, pero qué sucede cuando hay fuerzas que están sobre los ejes coordenados, como es este el caso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo, o sea, vamos a irle sacando las componentes rectangulares a cada una de las fuerzas. Insisto, si tiene dificultad o presenta dificultad, haga los esquemitas de cada fuerza. Por ejemplo, vamos a comenzar con la fuerza 1. Vamos a comenzar con la fuerza 1. La fuerza 1 va a estar sobre los ejes coordenados XY y aquí vamos a tener la fuerza 1 que nos dice que es de 20 N con un ángulo de 30 grados. Vamos a sacar las componentes rectangulares. Entonces, la fuerza 1 va a tener componentes rectangulares tanto en X como en Y. Entonces, si usted se fija, está en el primer cuadrante del plano cartesiano. Por lo tanto, ambas componentes rectangulares son positivas. Fuerza 1 en Y va a ser igual a 20 coseno de 30 grados. Y F1 en X, perdón. Y F1 en Y, J, va a ser 20 seno de 30 grados. Entonces, el primero que tenemos es 20 coseno de 30 grados. Eso nos va a dar 17.32 N en la dirección Y. La segunda nos va a ser 20 seno de 30 grados. Y eso nos da 10 N en la dirección Ota. Vamos a ver ahora cómo se comporta la fuerza 2. La fuerza 2, si usted se fija, solo está sobre el eje de las Y. Por lo tanto, la fuerza 2 en X, Y es igual a 0. A 0, a 0 Y, pongámosle. Y la fuerza 2 en Y, J. Como la fuerza está sobre el eje coordenado, esa fuerza o esa componente mantiene su valor. 30 N en la dirección J. Y ya tenemos dos fuerzas. La fuerza 3. Vaya, para la fuerza 3, vamos a hacer el esquemita para que usted se ubique. Entonces, para la fuerza 3, aquí está X, aquí está Y. Entonces, la fuerza 3 está aquí. Es una fuerza de 50 N y nos dicen que el ángulo es de 60 grados. Obviamente, la fuerza va a tener sus componentes rectangulares, ¿de acuerdo? Porque tiene un ángulo. Entonces, va a tener la fuerza 3 en X y va a tener la fuerza 3 en Y. Ahora, si usted es observador, ve que la fuerza 3 está sobre el tercer cuadrante del plano cartesiano. Por lo tanto, ambas componentes van a ser negativas. ¿Cómo así? Ah, lo que sucede es que yo voy a tener fuerza 3 en X y y va a ser menos 50 coseno de 60 grados. Y la otra va a ser F3 en Y, J y va a ser menos 50 seno de 60 grados. Entonces, en el primero tenemos menos 50 coseno de 60. Nos va a dar menos 25 N en la dirección Y. Y el otro tenemos menos 50 seno de 60. Nos va a dar menos 43.3 N en la dirección J. ¿De acuerdo? No he borrado porque necesito esos datos. F4. Vamos con F4. Si usted se fija, la fuerza 4 está sobre, sobre el eje de las X. Por lo tanto, como está sobre el eje de las X y no tiene ángulo, el valor de esa fuerza es la componente en X. Quiere decir que fuerza 4X en Y es igual a 75 N en la dirección Y. Ahora, como está sobre el eje de las X, X en J es 0. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la fuerza resultante? Vamos a sacarla primero vectorialmente, ¿verdad? Se recuerda de eso en el primer video, que es la primera parte de esta clase. Vamos a sacar la fuerza resultante. ¿Ok, chicos? La fuerza resultante, entonces, va a ser igual a, bueno, hay que sacar la fuerza resultante, la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X y al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas Y en J al cuadrado, raíz de todo eso. Quiere decir que vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en X y, ¿ok? 17.32, que es esta de aquí, 17.32 más 0, ¿ok? Menos 25 más 75. ¿De acuerdo? Entonces es 17.32 más 0, menos, no, menos, 17.32 más 0, menos 25 más 75. 67.32. 67.32 N en la dirección Y. Y la sumatoria de fuerzas en Y en J va a ser 10 más 30, ¿ok? Menos 43.3 más 0. ¿Por qué el 0? Porque aquí sabemos que es 0. Entonces nos queda 10 más 30 menos 43.3 nos da menos 3.3 N en la dirección J. Entonces, la fuerza resultante, vectorialmente hablando, vectorialmente hablando, la fuerza resultante nos queda de la siguiente manera. Fuerza resultante va a ser igual a 67.32 N en la dirección Y más menos 3.3 N en la dirección J. Esta es la fuerza resultante. Y como les indicaba en el video anterior, ¿verdad? En la primera parte de la clase, esto es vectorialmente. Ahora, yo no quiero vectorialmente, sino que yo quiero el valor de la componente, ¿ok? Entonces, fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 67.32 al cuadrado más menos 3.3 al cuadrado. Entonces va a ser 67, 67.32 al cuadrado más menos 3.3 al cuadrado. Y al resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. Y eso nos da 67.40 N. Ese es el valor de la resultante. ¿De acuerdo? Ahora, falta el ángulo, porque siempre nos piden el ángulo de inclinación. Eso no lo olvidemos. Necesitamos saber cómo vamos a ver la fuerza resultante. El ángulo va a ser tangente inversa de Fy entre Fx. Entonces esto va a ser tangente inversa de menos 3.3 entre 67.32. Entonces veamos cuánto nos va a dar el ángulo. Menos 3.3 entre 67.32. Tangente inversa de lo anterior. Nos da un ángulo de menos 2.80 grados. Vaya. Aquí quiero explicar algo. Este menos 2.80 grados quiere decir que el ángulo está medido a favor de las agujas del reloj. Esto es a favor de las agujas del reloj. Pero como los ángulos pueden ser positivos y van y pueden ir medidos en contra de las agujas del reloj, la respuesta está buena. Solo me pone a favor de las agujas del reloj. Ahora, si usted me lo quiere dejar positivo, usted va a hacer lo siguiente. Al ángulo, a 180 grados le va a quitar 2.80 grados. De acuerdo. A 180 grados le va a quitar 2.80 grados y le da 177.2 grados. ¿Y este ángulo es válido? Sí. Este es medido en contra de las agujas del reloj. Si lo quiere ver más simple, este ángulo es negativo, este ángulo es positivo. Así de sencillo. Bueno, chicos, acuérdense que los videos los puede pausar, los puede volver a ver. En la reunión de Zoom vamos a sacar dudas y hacer la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.